Luego de perder a su dueño en medio de un combate, un perro militar será adoptado por la familia, volviéndose muy cercano con el hermano de su dueño, con quien descubrirá la verdad detrás de un misterioso caso. Hola soy Silver y ahora te cuento Max. Todo comienza en Afganistán con un grupo de soldados y gracias a un perro militar llamado Max, encuentran varias armas escondidas en un pueblo que son vendidas al enemigo. Kyle, que es el entrenador del perro, hace una video llamada con su familia, quienes viven en Texas, para contarles de su éxito en la misión. Y mientras sus padres están orgullosos de su hijo, el hermano menor del marino, Justin, parece tenerle algo de envidia a su hermano, ya que no se lleva muy bien con su padre. Sin embargo, más tarde, Kyle es reprendido por sus superiores, al entregar menos armas de las que había reportado. En la siguiente misión, todo parece ir bien, mientras Max guía al grupo, repentinamente se detonan bombas de humo y el enemigo comienza a atacarlos. Kyle, al ver a su fiel compañero en peligro, se adentra en el humo, lamentablemente se va al cielo en pleno combate. ¡No! La familia de Kyle es amizada por el suceso, así que asisten al funeral. También Max llega sin creer que su entrenador se ha quedado tieso y se queda cerca del ataúd. Cuando es hora de irse, los marinos no pueden llevarse al perro, que está aferrado a quedarse con Kyle, aunque pronto se acerca a Justin, por oler igual que su hermano. Los marinos, al ver lo dócil que está con el chico, le piden por favor que acompañe a Max hasta llegar al carro, en donde es metido a una jaula. Días más tarde, Justin va al cuarto de su hermano, pues aún no lo olvida. Desafortunadamente, su padre lo ve y le comenta que también debería de convertirse en un hombre como lo fue Kyle, lo que molesta a Justin, que no quiere terminar como su hermano o con una pierna lastimada, al igual que su padre. Y ambos empiezan a discutir, pero son interrumpidos por la madre del muchacho, que les dice que Max será sacrificado, porque se pone nervioso al escuchar explosiones y no puede trabajar con otra persona. Por fortuna, no se pone agresivo, así que se lo llevan a casa. Sin embargo, estará encadenado en el patio por ser bastante inestable y para sorpresa de Justin, a partir de ahora tendrá que cuidar a Max al ser su nuevo dueño. En la noche, Max no deja de aullar, haciendo que nadie de la familia pueda dormir, por lo que el padre le ordena a Justin que haga algo. Entonces el chico sale a darle un juguete para que se calme, allí estira su mano para tocarlo, aunque el perro no quiere que lo toque. Pero el joven al intentar irse, Max le ladra para que se quede con él y Justin se sienta hasta que el perro se duerma, aunque al día siguiente vemos que el que se quedó dormido fue él. Al despertar se va en bici para encontrarse con sus amigos y a uno de ellos llamado Chuy, le da una copia de un videojuego que acaba de piratear, ya que es un hombre de negocios. De repente, su atención se centra en la prima de Chuy, llamada Carmen, que parece ser amante de los furros por hacerse un tatuaje de una huella de perro, pero a pesar de eso se vuelve la crush de Justin a primera vista. La chica se entera que Justin tiene un perro militar, entonces va a su casa para enseñarle a cómo pasear al perro sin correa. Por la noche, Carmen se queda a cenar y la familia es visitada por Tyler, el amigo y compañero de Kyle, quien se quedó sin chamba por cuestiones médicas. La madre, muy emocionada al verlo de nuevo, le muestra que Max ahora vive con ellos. Sin embargo, el perro lo desconoce y casi casi lo hace trocitos, aunque Justin y Carmen lo detienen a tiempo. Al día siguiente, Justin junto con Max se reúne con sus amigos para dar una vuelta por el bosque en bicicleta a gran velocidad, en donde vemos que Justin por poco se va al cielo por saltar una pequeña y profunda barranca. No obstante, al regresar a su casa, su padre ha traído una reja para Max, por lo que sucedió con Tyler. Más tarde, la familia va a ver un desfile por el día de la independencia y se quedan hasta la noche para observar los fuegos artificiales. Allí, Justin recuerda que a Max le da ansiedad los ruidos fuertes, entonces vuelve con él y se mete a la jaula para acompañarlo durante el show. Al otro día, Tyler comienza a trabajar con el padre de Justin, que lo trata mejor que a su propio hijo, y por la insistencia del don, Tyler le cuenta que Kyle falleció a causa de Max, lo que pone muy sad al señor, quien al llegar a casa está decidido a llevar al perro con mamá a Coco. Justin aparece y su padre le cuenta la historia que escuchó de Tyler, pero su hijo lo convence para que Max no estire la pata. Sin embargo, su padre le advierte que si Max mente la pata una vez más, lo pondrá a dormir para siempre. Por eso, Justin al día siguiente va con los marinos para demostrarle a su padre que Max es de confianza. Aquí, el joven descubre que a Tyler lo echaron por causas administrativas, lo cual resulta bastante sospechoso. Después, Justin junto con Carmen y Chewie miren un video en donde se ve a Kyle entrenando a Max con mucha dedicación y amor, poniendo muy emotivo a Justin al ver a su hermano luego de mucho tiempo. Para su mala suerte, son interrumpidos por Emilio, quien es el que le paga a Justin por piratear los juegos y quiere que el muchacho le consiga un juego que recién acaba de salir. Aunque en ese instante, Emilio recibe una llamada de Tyler para reunirse con otras personas justo en ese momento. Justin le pide un adelanto antes de que Emilio se vaya. Con eso, Justin usa los billetes para que Max lo cica con el olfato, pues quiere ver lo que trama el ex marino. En el bosque, ve que Tyler está vendiendo armas de manera ilegal. Al ver un lanzamisiles, Max se altera, llamando la atención de los perros de Tyler que corren para cazar a Justin y al perro militar. El prota agarra su bicicleta para marcharse. Desafortunadamente, uno de los Rottweiler está muy pero muy cerca. Lo bueno es que Max lo defiende y pelea con los dos perros, hasta alejarlos de Justin para que pueda escapar. Sin embargo, se cae de la bici y tiene que seguir a pie, pues Tyler y sus hombres los están buscando. Mientras tanto, Max deja muy heridos a los perros y luego se reúne con su nuevo compañero cerca de una carretera, en donde el prota le pide un ray a una señora para volver a casa. No obstante, el ex marino ya se encuentra ahí, acompañado de un policía, quien finge haber sido mordido por Max. Estando a solas, Tyler amenaza a Justin de que si dice la verdad, toda su familia estará jugando a la catafixia con Chabelo en el cielo. Justin se da cuenta de que Tyler fue el causante de que Kyle falleciera por haber descubierto sus negocios turbios. Más tarde, Max es llevado a una perrera para ser sacrificado, pero el perro con sus habilidades de combate se escapa del lugar como si nada. Por la noche, el padre de Justin descubre la mentira de Tyler, aunque para su mala suerte es raptado por él y sus cómplices, lo que preocupa a la madre de Justin al ver que su esposo no ha regresado a casa y le avisa a su hijo. En ese momento, ambos se dan cuenta de que Max ha vuelto y con la ayuda de Chuy y su prima, Justin va a buscar a su padre, quien aún sigue con vida, pero no por mucho tiempo más, mientras que su madre ve como la policía ha llegado a su casa para llevarse a Max, lo que le encabrona bastante porque le dan más prioridad a sacrificar a un perro en vez de buscar a su esposo. De regreso con el trío, ellos son liderados por Max para cruzar el bosque, aunque casi Justin se pone a nadar de muertito al cruzar un río. Lo bueno es que Chuy lo rescata en el momento. El grupo alcanza a Tyler y su gente. Al ver que es muy peligroso, Justin le pide a Carmen que vaya por ayuda y la chica, antes de irse, le da un suculento y apasionado beso a Justin. Repentinamente, a Chuy le entra una llamada a su celular, lo que pone en alerta al perro de Tyler, que va por los muchachos. Pero Max se pone a pelear contra él, a mordiscos y arañazos, hasta llegar al río, en donde el Rottweiler cae al agua y es llevado por la corriente. Entre tanto, Emilio, armado con una escopeta, encuentra a Chuy, a la vez que Justin baja de una colina y con la parte trasera de la bicicleta, le da un madrazo al hombre, que rueda hasta darse un tremendo golpe con una piedra, soltando un fuerte grito que distrae al policía mentiroso. El padre de Justin, que está dentro de una camioneta esposado, aprovecha el bug, así que patea en la puerta del carro para salir y con la cual desarma a su raptor. En ese instante, Max llega corriendo y el Don deja que ataque al malo, y el padre lo deja inconsciente de un chingadaso con el arma. De pronto, Justin aparece para abrazar a su padre con mucho cariño, y le advierte que Tyler lo anda siguiendo, y como no tienen las llaves para irse en la camioneta, el papá le poncha una llanta de un balazo para que no los atrapen tan rápido, y Justin es seguido otra vez por Tyler, así que junto a Max hacen un salto como E.T. para llegar a un puente, el perro aterriza mal y no puede subir aún con la ayuda del chico, ya que Tyler corre como Terminator para alcanzarlos, y Justin sin otro lugar a donde ir, cruza el puente cojeando. Por otro lado, su padre de un escopetazo desvive al policía, pero sin querer, vuelca el camión que se encuentra debajo del puente, provocando que todas las armas que hay dentro se disparen solas, y el lanzamisiles destruye parte del puente. Tyler alcanza a Justin, y le suelta una cachetada de lo molesto que está, tirándolo al suelo. Allí, Max le ladra al villano, por lo que Tyler voltea y la apunta. Sin embargo, Justin lo patea en el momento que dispara, desviando la bala que aún así le da a Max cuando salta para atacar a Tyler, y ambos caen desde una gran altura, acabando así con la vida del ex marino. En ese instante, llega la policía. Días más tarde, Justin visita la tumba de Kyle, acompañado de Max, quien se está recuperando de la herida para despedirse de su hermano como es debido, y le agradece por haber entrenado a Max. En la última escena, Justin y Max regresan a casa, siendo recibidos por su madre, Carmen y Chuy, para cenar todos juntos. Allí nos enteramos que Emilio fue arrestado, y de que Carmen quiere ser la novia de Justin. De pronto, el padre del prota llega, y le dice que ha vendido la jaula, pues a partir de ahora, Max se quedará dentro de la casa, terminando esta historia en conmemoración de todos los perros y sus entrenadores que han muerto en servicio. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Gracias!